Esta noche vestida de lágrimas y viento Es la noche que todos esperábamos tanto Y la radio transmite una música de aquellas Hecha a través para enamorar a las estrellas La ventana se abre y la noche entra en casa Y la luna entre nubes se asoma sin prisa Y tu cara echa a luz y se dibuja en mi mente ¿Cuántas tú eres esta noche de amor ausente, ausente? Y, y en ti, porque tu eres la luna más banca que cruza mi cielo Y en ti, porque tu eres la estrella que vuela detrás de mi vuelo Y en ti, porque piensa en la cosa que piensa y te piensa y te quiero Y, y en ti, aunque estés con la gente metido en todo ese lío Y en ti, de pensar porque tu eres el único sueño que es mío Y en ti, porque piensa en la cosa que piensa y te piensa y te quiero Menos mal que me quede una lágrima quedarte Tú me faltas y debo gritártelo bien fuerte Un gitano me ha dicho no llores, es el destino Es tu amor y no puede robártelo ninguno Algún día hablarán los periódicos de esto Las personas se quieren, con su amor les basta Y la radio transmite una música de aquellas Echa treme para enamorar a las estrellas, estrellas Y, dice en ti, porque tú eres la luna más blanca que cruza mi cielo Y dice en ti, porque tú eres la estrella que muera detrás de mi duelo Y dice en ti, porque piensa en la cosa que piensa y que piensa y que quiero Y, dice en ti, aunque estés con la gente metido en todo es el lío Y dice en ti, debe ser porque tú eres el único sueño que es mío Y dice en ti, porque piensa en la cosa que piensa y que piensa y que quiero Y, dice en ti, porque tú eres la luna más blanca que cruza mi cielo Y dice en ti, porque tú eres la estrella que muera detrás de mi duelo Y dice en ti, porque piensa en la cosa que piensa y que piensa y que quiero Y, dice en ti, aunque estés con la gente metido en todo es el lío Y dice en ti, porque tú eres la estrella que muera detrás de mi duelo Y dice en ti, porque tú eres la estrella que muera detrás de mi duelo